Ahí está el saludo para todos ellos, toda mi gente de Acalmancillo, Pantepec, Cuebla, mi gente del Pozo, de Pantepec, de Tenezco, de Mecapalapa, de La Mesa, Metlaltoyuca, compadre, ahí está la familia Mejía, acompañándonos esta noche, ¡venga! ¡Vamos a bailar, vamos a gozar! ¡Epa! Chin, chin, el que no baile, ¡oy! ¡Ándale, Chus! ¡Todos, todos a la pista! ¡Todos a la pista! ¡Eso! ¡Que se va bonito, compadre! ¡Vamos! ¡Vamos! Por ahora, bailé, chico Así, así ¡Epa! El bichu ¡Claro! ¡Ey! 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 Salud, compadre Y sigue bailando Oye, de los temas originales que son democicados Grabado en Petro Mila Studio Estado de México A NKTP Ahí va el pequeño niño saurio Ándale, vamos Ejejé Hasta ahí nomás Miren nomás compadre, qué bonito se ve, qué bonito se ve Así que para los niños que ya se ganaron su cervecita, dales una compadre Que ya bailaron toda la noche, de anoche Vale, para ustedes Vale pues Entonces continuamos Vamos a ver